He vuelto al barrio y al canto, me fui por la desilusión de solo ser aquel que soy. Yo fui a buscar y me encontré, la larga noche caminé por las enaguas de estas cuadras. He vuelto al barrio a la pasión, frutas de la crucifixión, a Leviatán, de Gavilán, carga su cruz por San Miguel, mi planta de Gutli va con él, y el aire azul sobre las bardas. He vuelto al barrio corazón, tú que hablas de revolución, de hacer crecer semilla y flor, hay que rifarse el porvenir, estamos puestos pa' salir, ya ves que el barrio no se raja. Todo es igual aquí, nunca ni dado el miedo, la raza sigue prendida del fuego nuevo. Todo es igual, me caiga el barrio entero, como el águila o el caguar es barrio guerrero. He vuelto al barrio al andador, a los altares de neón, papel manche, madre de Dios. Buda es tamaño natural, es la purísima verdad, aguanta cumbia a ver qué tranza. He vuelto al barrio valedor, me dio por irme a dar un rol, hay que viajar, averiguar, que en otro lado no está mal, al ver venir la tempestad, me dio por defender la casa. He vuelto al barrio corazón, tú que hablas de revolución, de hacer crecer semilla y flor, hay que rifarse el porvenir, estamos puestos pa' salir, ya ves que el barrio no se raja. Todo es igual aquí, nunca ni dado el miedo, la raza sigue prendida del fuego nuevo. Todo es igual, me caiga el barrio entero, como el águila o el caguar es barrio guerrero. Como el águila o el caguar es barrio guerrero. Como el águila o el caguar es barrio guerrero. Cámara carnal, cállate por mi rumbo, si a ti te falta barrio o si te falta mundo. Allá por la gavirán, por Santa Cruz me llenar con Juan Hernández arma el plan, con su café y su tabaco, cámara carnal, cállate por mi rumbo. Si a ti te falta barrio o si te falta mundo, me acuerdo de la Minerva y del cabaret Voltero, de las noches de bohemia que nunca van a volver. Cámara carnal, cállate por mi rumbo. Si a ti te falta barrio o si te falta mundo, al fondo se oye sonar una cumbia sonidera. Vamos a ir a bailar a la colonia, a la era. Cámara carnal, cállate por mi rumbo. Si a ti te falta barrio o si te falta mundo, cámara carnal, cállate por mi rumbo. Si a ti te falta barrio o si te falta mundo, cámara carnal, cámara carnal, cámara carnal. Oye, cámara carnal.